Y en ese momento pensé en llamar al dueño del canal, a quien le agradezco mucho, Carlos Lorefice, para decirle que no quería seguir trabajando, que mi vida no era un programa de televisión, que no lo valía, y me sentía absolutamente vulnerable, impotente, me enojé, pero básicamente tuve mucho miedo. Era como el Estado contra mí. ¿Por qué? Si lo único que hago es trabajar. Yo no estoy ni de un lado ni del otro de la grieta, yo no quiero estar ahí. Este programa se hace con todas las voces, todas las noches. Digo lo que pienso. Gracias. 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 Gracias.